Don Dramigdalia esperando el año nuevo con pijama nueva, casita limpia, todo en orden, esperándolo, muy feliz porque es un año para todos de fe y milagros, en menos de un minuto una parrandita, se puede ser feliz con Dios y mi universo, claro que sí, esta es la parranda que tú esperabas, ya lo don Dramigdalia desde Puerto Rico, lara, 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 yo te amo, te amo mucho, te amo mucho. Oye, que te amo, en Salón Dramigdalia feliz feliz esperando el 2012, de fe y milagros, así que si la pandereta no puede saltar, los amo, los amo, mua, mua, mua.